Pues buenas tardes a todos, soy Traxun, sed bienvenidos a un nuevo vídeo. Por fin, un día de desarrollo muy muy interesante, muy ilusionante. Totalmente, o sea, ya que os digo que estos días los de EU4, por ejemplo, no me han gustado mucho. También os digo que este, pues sí que me parece muy brutal. Vale, así que vamos a echarle un vistazo. Son cambios bélicos, son cambios al sistema de juego táctico y bélico de Imperator Rome. Y tiene muy muy buena pinta. Vamos a empezar. Es que pica la música, en fin. En primer lugar, nos introducen el ancho de combate. Y diréis, bueno, Trax, esto ya está presente en EU4, ¿no? Y yo os digo, pues sí, ya está presente en EU4. Y por qué no, pues darle la bienvenida a Imperator Rome. Ya sabéis que el ancho de combate es básicamente cuántas tropas están combatiendo en un momento dado. En una batalla, en el frente, por así decirlo. Recordemos que en Imperator Rome hay como tres líneas de combate. La primera es la primera línea de combate, las tropas que están en el frente. La segunda es la retaguardia, que en cuanto se retire la primera línea de combate entran estos. Y la tercera es el flanqueo, aquellas tropas que están flanqueando, que se pueden llenar las líneas de combate y hacen daño extra, pues sobre todo cuando tienen superioridad numérica hacen muchísimo muchísimo daño. Y eso es muy interesante, ¿no? Así que, bueno, decir eso, que han introducido un limitador, un ancho de combate, y que por supuesto, como podemos imaginar, según en la provincia en la que estamos combatiendo, pues esto se va a ir viendo afectado, ¿no? A ver sitios que tengan más o menos ancho de combate. Cambio un poco la interfaz de las unidades, aquí la estamos viendo en la imagen de arriba, de hecho. Dicen que está en... es un trabajo en proceso, pero bueno, ya lo podéis ver. Como vemos, en primer lugar, la línea principal de combate, en este caso está llena de infantería ligera. La línea secundaria, que está llena de infantería pesada. Y el ancho de flanqueo, que en este caso es de 5, que está lleno de caballería ligera. Bastante chulo que se vea así. Y desde luego ahora va a tener mucho más interés el combate. Aquí estamos viendo, de hecho, una batalla. Y como el límite, el ancho de combate es de 18. Es este numerito de aquí. El ancho de combate es de 18. Vemos también como ahora los generales aparecen por encima de las tropas. Se ve bastante, bastante guay. Y este monigote aquí seguimos sin saber qué significa o qué es lo que va a acabar ocupando. Se ve muy chulo, muy bonito en general ahora con los nuevos colores. En este caso veis que están combatiendo en una cien agao. El ancho de combate es de 18. O sea que podríamos tener un máximo de 18 regimientos. Y por cierto, algo que os podéis ir fijando también en este par de imágenes, es que las unidades ahora consisten en 500 tropas. Ya no van a ser unidades de 1000 tropas. Como veis aquí, una unidad de arqueros y una unidad de caballería ligera son 500 hombres. Aquí arriba tendríamos 3 de arqueros, 3 de infantería pesada y una de caballería ligera. Ahora son de 500 en 500. Bastante guay este cambio. Refleja un poco mejor quizá la población que había en la época, que no había tantas tropas realmente. Eso está bastante chulo. Personalmente me hubiera gustado incluso que fuera de 100 en 100 en vez de 500 en 500, pero tampoco lo veo mal, ¿no? Y bueno, no hay mucho más cambio. Quiero decir, aquí se ve la táctica que estamos utilizando y la disciplina y el general. ¿Vale? Nos dice efectivamente que el ancho de combate ya no va a ser el mismo en cada campo de batalla. Y ahora va a depender del terreno en el que estemos luchando. Y puede ir variando bastante en algunos casos extremos, como el terreno montañoso en el que el campo de batalla solo tendrá 16 de ancho máximo, ¿vale? En cambio, en el mar puede llegar a haber un ancho de combate de 50 en mar abierto, ¿no? Que es una locura, ¿no? En este caso aquí estamos viendo una batalla naval, ancho de combate de 30. Creo que esto es porque es una costa, ¿no? Así que bueno, interesante. Porque esto, joder, con el tema de las técnicas y todo, va a ser todavía más interesante, ¿no? Y aquí nos introducen un nuevo tipo de terreno que son... Lo han llamado gates, puertas. Espero que en español lo traduzcan por pasos. Por favor, Paradox, si alguien de Paradox ve esto, traducid esto como pasos. Son básicamente un nuevo terreno que simula un poco aquellos puertos, aquellas zonas montañosas que se pueden atravesar. Pero que tiene periodizadores muy grandes para combatir allí. Como veis, tiene muchísima atrición y reduce bastante el ancho de combate. Aparte de que sea una montaña, o sea que yo creo que ahí pueden combatir como 12 unidades. Entiendo, porque se han dicho que en montaña iban a ser 16. Y aquí encima están limitados en menos 4. Van a combatir 12 unidades en el frente, en los pasos. Lo va a llamar pasos. Es que lo van a traducir por puertas segurísimo, pero ojalá lo traduzcan por pasos, tío. En fin. Bueno, cambios a los fuertes. Hay dos cambios bastante destacados. En primer lugar, introducen un nuevo sistema de limitación de fuertes. Ahora, según nuestra tecnología y según con quién estemos jugando, vamos a poder construir un límite de fuertes en cada provincia. Es decir, un conjunto de ciudades vamos a tener un límite de fuertes. Y cada fuerte ocupa un número concreto. Es decir, si el límite de fuertes, por ejemplo, es de 5, tenemos un fuerte al nivel 3, va a ocupar 3 puntos, por lo cual podremos hacer otros dos fuertes en toda esa área. Esto es interesante porque la IA solía expandir muchos fuertes, y ahora va a tener este limitador. No significa que no podamos pasárnoslo, podemos hacerlo, pero va a ser muy caro pasarse este límite de fuertes. Y aparte, otra novedad interesante que llega con estos fuertes, es que si en una provincia hemos ocupado todos los fuertes que hay en esa provincia, estén en las casillas que estén, ocuparemos la provincia al completo al instante. En el momento en el que ocupemos todos los fuertes, lo cual va a facilitar mucho el ocupar ciertas provincias. Yo creo que eso está bastante guay. Y luego lo que tienen que concretar un poco es cómo escala exactamente, porque por lo visto no todos los fuertes van a valer lo mismo. Y habrá que ver exactamente en qué queda esto, ¿no? Porque en principio no reciben más cambios los fuertes. Creo que siguen requiriendo de 4 unidades por nivel de fuerte para poder asediar y tal. Y bueno, que no es una limitación severa. Esto es importante resaltarlo, es decir, que nos podemos pasar del límite si queremos, pero va a ser muy caro hacerlo, ¿vale? Es un poco una limitación por la cara, quizá es algo como no muy histórico, es más game y todo lo que queráis. Pero no lo veo mal, ¿no? En general. O sea, sobre todo de cara a interactuar con la IA, facilitarnos el juego a nosotros. Había zonas que eran muy, muy horribles de conquistar, por ejemplo, Frigia y reduce un poco la microgestión también, lo cual está bien. Bueno, Frigia el Imperio Antigónida ahora, ¿no? Y luego lo que creo que también es interesante es que si queremos ir asediando individualmente las provincias, podemos hacerlo, ¿vale? Solo que tenemos ahora esta posibilidad de asediar muy rápido si ocupamos las fortalezas de un área. O sea, que esto es genial. Aparte nos introducen la llegada de una nueva unidad, la unidad de ingenieros. Van a ser la caña. Básicamente van a ser la caña asediando. Y aparte nos van a abaratar la construcción de carreteras. Es como una unidad pensada, pues eso, para tareas de construcción, etc. Y para acelerar los asedios. Esto lo veo muy, muy guay, la llegada de esta unidad. Aparte aceleran los asedios bastante. Una tirada extra en cada tirada de dados por los asedios, pues tendremos un más uno. Es brutal. Así que tendremos que intentar destaquear. Los ingenieros van a ser bastante caros de mantener. También reducen la penalización de cruce. Podemos quedarnos sin penalización de cruce si tenemos bastantes ingenieros en nuestros ejércitos. Simulando un poco que tu ejército construye puentes, ¿no? Para cruzarlos. O sea, está guapísimo. Mola un montón. Mola un montón la llegada de los ingenieros. Muy bienvenido. Otro cambio es el comercio. A partir de ahora este cambio es brutal. También me parece espectacular. A partir de ahora podemos asignar a nuestros gobernadores. Les podemos decir que comercien automáticamente. Esto significa que si tenemos rutas comerciales, tienen rutas comerciales disponibles con las que puedan hacer algo, tratarán de buscar un intercambio que sea bastante favorable. Recordad que ahora los bienes comerciales nos dan distinto dinero, según el bien comercial que es. Ya le podemos decir a nuestra propia IA, a nuestros gobernadores, que traten de hacer esos intercambios comerciales para, por un lado, reducirnos microgestión y, por otro lado, tratar de ganar dinero ellos personalmente. O sea, que es como interesante. Y está muy guay porque muchos podéis decir bueno, esto nos va a dar menos agencia al jugador, ¿no? En primer lugar, va a ser algo que nosotros elegiremos si le damos o no a los gobernantes. Y en segundo lugar, no creo que a nadie le importe el tener que comerciar con cierto bien comercial en concreto cuando estás muy grande. Cuando estás ahí es como que quieres reducir la microgestión al máximo, quieres simplemente que te dé algún bien comercial para ganar dinero y no quieres preocuparte más al respecto. Así que lo veo muy bienvenido. De hecho, esto yo creo... Con todos los cambios guays que hemos visto en este diario de desarrollo, yo creo que el más tocho es este, sinceramente, por la cantidad de microgestión que va a reducir y por lo mucho que nos va a facilitar el juego a partir de esa actualización. Así que, con todo lo que me ha gustado, todo lo que hemos visto hasta ahora, lo más bienvenido bajo el punto de vista es esto. Con diferencia, se me parece brutal. ¿Vale? Y finalmente, lo que nos introducen es un nuevo mapa que ya vimos el teaser la semana pasada. No es demasiado interesante, simplemente es un mapa que está pensado para... sacar fotos bonitas para ayudarnos a contar la partida. Y lo que intenta este nuevo mapa, que se llama Mapa de Atlas, lo que intenta este mapa es destacar la información importante. Para nosotros no es tanto un mapa útil, no es un mapa práctico, sino que es un mapa más visual, para que hagamos la fotito y la colguemos en Twitter si nos apetece. Y intentar reflejar un poco distintos atlas históricos con los que han interactuado los de Paradox. Y lo que intenta también es un poco, pues, eso. Destacar información relevante, como las carreteras que están presentes, ciudades importantes, ciudades en las que hay templos, y las batallas, ¿no? Es lo que intenta resalzar un poco para que hagamos la fotito y la compartamos. Y eso es todo por esta semana. Sinceramente, brutal. Absolutamente brutal. Están genial los últimos diarios de desarrollo de Imperator Rome, y de verdad que es lo que más me interesa. Y siendo que ahora lo que está en desarrollo es el EU4 y el Imperator Rome como muy a tope, casi emociona ver diarios de desarrollo tan buenos, sobre todo de forma comparada a los siguientes, ¿no? Que es como... O sea, comparada... Está feo comparar y tal, pero, joder, si comparas esto con el último EU4 y es como... No hay color, ¿no? Entonces, muy brutal. Muy, muy contento con este diario desarrollo. Y poco más que comentar. Nos vemos en el próximo. Esto ha sido increíble. Tengo muchas ganas de 2.0, pero aún así que se tomen todo el tiempo que necesiten y que tengamos un parche brutal y que vuelva la gente y descubran el juego y todo esto, porque será genial. Nada más, chicos. Muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. 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 Chao.